Por fin, por fin, por fin, por fin, de mi casa. Muy buenas a todos jugaderos o turoneros o lo que sea, veo el Sarnovi, un vídeo muy rápido, os tengo que hablar de, bueno, no voy a hablar sino que os voy a enseñar un palito de ojo. Bueno, la gente desde Youtube me ha enviado la placa de ojo, 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 ojo. Hoy voy a enseñar un unboxing de una visitada, es un patinete urbano, no hace de campo, o de sortinas, quién sabe. Vamos a abrirlo aquí, delante, vale, un momentito voy a enseñar este. Bueno, este es un patinete, vale. Es bastante grande, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no No, no... Ahí va, ahí va Ahí va ¡Uy! ¡Qué chavales! ¡Qué chavales! Bueno Puedes hacer cuatro o seis ¿Es un poco? Bueno, puedes hacer cuatro ¿Qué es lo que está pasando? Esto es la matrilla, y esto que es, vamos a lo que es, vamos a lo que es, esto lo acuerde Yo no lo hago, lo hago L-E. Voy a hacerlo, lo hago es que se te llame, y ahora voy a hacerlo, y yo si te llame, se te llame. Vamos, si me llame un T-D, yo te llame un T-D, vamos a hacerlo. Voy a pecar, voy a pecar, y vamos a empezar. No sé, esta es la patita ¿Dónde está chavales? Espero que les haya gustado, porque les haya ido a estar cubriendo Hasta los próximos días Bueno, ahora veréis Una caña de Una caña de Otra manera Un saludo de este Un saludo de YouTube Un saludo de este Chao Un saludo de este